Hemos competido, somos justos, sin gente. Estoy muy contento con todo lo que habéis hecho, ¿vale? Muy contento con todo, ¿vale? Muy contento con el trabajo que hemos hecho todos, ¿vale? Ahora vamos a saludar a todos a la gente y a saludar a los ganadores y darles la enhorabuena. Muy bien, chicos. Felicidades. Enhorabuena a todos, chicos. Enhorabuena, enhorabuena. Enhorabuena a todos. Enhorabuena. Muy bien, chicos. Muy bien todos. Muy bien. Muy bien. Muy bien todos. Muy bien todos. ¿Qué es esto? ¿Tú, Antonio? Muy bien todos. Vamos a saludar a la gente. Vamos a saludar a la gente. Dale, vamos a saludar a la gente. ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! Dale, vamos a saludarle a la gente. ¡Vamos, MOMOS! ¡Saludad a toda la gente! Vamos a saludar a la gente. De verdad, que no pasa nada. Dale, vamos a saludar. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias!